Gracias por ver el video. Esta vez me dirijo yo a ustedes porque nuestra compañera Conchi Pericel, por motivos familiares, no está ahora entre nosotros, aunque si Dios quiere en unos días la veremos nuevamente por aquí. Hoy vamos a representar la obra Soy un sinvergüenza de Perón Muñoz Seca y que ha sido dirigida por la directora habitual nuestra que es Maribel Amezaga. Queremos hacer un comentario a darle las gracias a la gran actriz Ángeles del Valle que es la que nos ha dejado el guión de esta obra para que podamos representarla ante ustedes. Y ahora quería pedirles el favor de que tengan un pelín de paciencia cuando acabe el primer acto porque como hay que cambiar el escenario y eso lleva unos minutillos, tardaremos unos diez minutos para empezar el siguiente acto, pero eso solamente será al final del primer acto. Lo único que les deseo es que se lo pasen bien, que nos salga a nosotros bien y que pasemos una buena tarde. Gracias. 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 que trají y que fuera sábado. Pues mi casa se hace sábado todos los días. ¿Tú te enteras, niña? Ya me lo dijeron cuando me mandó usted a llamar. Que la casa era muy chica, pero que pensaba dónde me quedaba. Porque la que entra aquí como asistenta no vuelve a pasar por las calles ningún día. Por si me pescan. Sí, sí. Pues si te arrepientes de haber venido, ya sabes. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo no, señora? Ahora, si yo muy contenta si esto es lo que se tenía que hacer en todas las casas. Ahora, que si lo sé, no vengo. ¿Qué es todo? Pues mira, de chica es cuando hay que aprender a hacer las cosas. Porque la limpieza es el único tesoro de los pobres. Pobre usted. Pobre yo. Ay, ¿sabe qué me ha hecho daño, señora? ¿Eh? Ay, pues eso. Pobre yo. Yo, que tengo que apachugar con la que aparece. Y el día que no me sale de una casa para sufrir. Ahora, todo el día tendía y dormía. Porque el estómago, que es una cosa con tan poquísimo talento. ¿Eh? Ni se cosca. ¿Se cree que es de noche? ¿Eh? Eso, eso es ser pobre. Usted, pobre. Eso yo. No ustedes. No ustedes. ¿Eh? Porque su marido. Bien, que brujulea. Por ahí. Que se lo sabe tú, San Fernando. ¿Qué? Negocios, ¿no? ¿Negocios? ¿Pero tú qué te piensas que es mi marido? A ver. Contrabandita, que sí. ¿Qué es esa boca mal pensada? Mi marido es practicante. De eso, que hacen sangría y ponen semijuelas. ¿Pero de qué estás hablando? Que eso ya no se usa. Ahora lo que se lleva es poner inyecciones. Pues que se lo ponga a su padre. Niña. Ay, perdón. Que se me ha pasado. Pero yo estaba equivocado con ustedes. Como yo sé que solamente en esta casa trabaja su marido de usted. ¿Eh? Y tienen hace más de un año tres personas como huéspedes. Pues fui mi hijo. Pensé. Contrabandita, ¿qué qué sé? Porque vamos, para darle de comer a cinco bocas que tiene a su cargo. Contrabandita, eh. Desde luego, porque lo de ser practicante da poco de sí. Con decirte que te voy a tener que dejar de ver las cien pesetas de tu jornal de hoy. ¿Cómo? Pues bueno, no se apura usted por eso. Ay, mujer, ¿cómo no me voy a apurar? No, no, señora, no se apura usted. Que ya me apuro yo. No, pero, no, no, no. Pero, ¿qué te pasa? A mí, a mí nada, que se me ha metido una mota de polvo en el ojo. ¿Usted qué se creía, eh? Que yo estaba llorando. Pues no soy yo poco fuerte para los insabores que da la vida. Ay, y digo yo, diga usted, ¿se puede saber? Ay, mira, cállate ya que me dio esta lumba. No has parado hablar desde que llegaste. Y hasta que salga. ¿Es verdad lo que se dice por San Fernando de los huéspedes que tiene usted en su casa? A ver, ¿qué? ¿Alguna brujería de la gente, seguro? ¿Qué sé yo? Guau, pues dice que es su matrimonio y su hija. Vale, y que, ahora viene lo gordo. Que como él no sale nunca de su casa, pues dice la gente que está escondido. Porque fue el que puso la bomba esa, él. ¿Quién? ¿Eh? Sí. Pobre y feliz, pero sí Agapito, mi cuñado. Y su mujer, mi hermana. Y la niña, mi sobrina. Además, a hija de nuestra. Porque la bautizamos mi marido y yo. Nada más que eso. Lo que pasa es que no son conocidos aquí en San Fernando. Porque resulta que ellos vivían en Estepona. Pero la muerte de mi madre vinieron al entierro. Y como no tenían dinero para la vuelta, ni querían que se los diéramos por dignidad. Pues se quedaron con vivir a vivir con nosotros. Nada más que eso. Eso solo será. Pero como el hombre no tiene oficios ni trabaja en nada de nada. Bueno, ¿eh? No trabaja porque no encuentra. Aunque alguna cosa le ha salido, ¿eh? Pero fíjate tú, mira. Mira. Desembarcamos las noches en la escala. De cedo de Gibraltar. Espía por las noches para dar soplo a los alíos. Con su tanto, por cierto. Que, vamos, tú, lanterías de esas que dejamos en los dividendos. Pero, hija, él con lo que ha mirado que pasa esas cosas es como él dice. Yo pobre, pero honrado. ¡Ja! ¡Vaya cara dura! ¡Ese es lo que es un gorrón! Niña. Niña. ¿Y qué? Ay, cuña, calla. Que me parece que por ahí viene mi hermana. ¡Ay! ¡Otra! ¡Qué barceladad! ¡Anda! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Te ves aquí ayudándonos? No, me voy a decir que... ¿Te ves aquí ayudándonos? Niña. ¿Es verdad? ¿Eh? Pues no, me digas la más tanto, niña, niña y niña. Que en vez de estar aquí ayudándonos, está dando su paseíto por la ciudad como si fuera una turista aquí. Y mientras usted echa una clava. Y yo, yo sin cobrar. Por moda de las obligaciones que había hecho con ellos. ¡Vosotros sois tontos! ¡Niña! Hola, hermana. Hola. Hola, ¿a mis barcos? ¡Menudo buque! ¡Anda! ¡Que para darle de como a esta ballena! ¡A ver si que no! ¡A esto! ¡A esto le va a dar todo lo siguiente! ¡Mirad! ¡Ya se asomó para el gringo, Rami! ¡Pero Felipe, ¿a por Dios? ¡Que no! ¡Ya mirad! ¡Que esa se planta en el barco como perepuesta! ¡Para que mi marido la vea! ¡Para a esta le voy a dar! ¡Para que le hagan cucamodo a los hombres casados! ¡Ay! ¡Que los dedos se tratan en huepe de mujer! ¡Que ni esa se pone en el barco para ver a tu marido! ¡Ni tu agapito hasta allá para su trote! ¡Bueno! ¡Porque no se me nubla la vista! ¡Porque hablo aquí un escamito! ¡Ya lo juré cuando me casé! ¡La que mira mi marido viene ver a que por bien! ¡Claro! ¡Porque se la no se muere el susto! ¡Ay! ¡Qué tipo de buca! ¡Vamos señora! ¡O será la única! ¡O me lo dije para despistarme! ¡Pero si yo no he visto hombre con más imán! ¡¿Qué tendrá que me lo rifa?! ¡Felipo, por Dios! ¡Que no puedo! ¡Ya sabes que yo no puedo! ¡Esto no es vida, lo sé! ¡Pero es que no puedo remediarlo! ¡Hasta de su sombra tengo celos! ¡Si por algo me gusta que no trabaje! ¡Es para que no tenga que salir a la calle y las mujeres me lo vean! ¡Pero es que ya ha sido un cielo alguna vez! ¡¿Qué?! ¡Anda ya! ¡Pero no lo estás diciendo que esté entero! ¡No! 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 ¡Ya regresa! ¡Mañana será cualquier otra! ¡Yo lo que no soy hija mía es cómo está gorda! ¡Por Dios, la me alvo de comer a veces se me pase estos malos ventas 334! ¡Por malos eventos andamos de sol! ¿Qué pasa? O tú sabes que a mí la debilidad me ataca al instinto celoso y se me pone una ventaja. ¡Esa le parto yo la boca! Mira, Felipa, ¿quieres hacer el favor? Que no quiero más escándalo en mi casa. Anda, haz el favor de venir pa' aquí. Está bien, mujer. Pero que eso valga pa' echar y pa' otro, que estoy en tu casa. Mira, y hablando de otra cosa. ¿Y esto hecha con la niña? ¡Bachérala con ella! Una bala ahí. Fígula, en un gana estefona. El por los pillos de la playa. Al aire libre suele esto. Hija de mi alma. Déjala que salga y que vaya y que venga. Que tiempo tendrá. Pues que yo quiero que no le llegue a su tiempo, Felipa. Y que hay que cortarle la ardienda. Y no me daré de cortarle a un pajarillo a la sal. Pero claro, como somos tus esclavos, hija de mi alma. ¡Madre! ¡Ay! Es ella. Mira, ahí está. Seguro que se está bañando en la playa. Pues sí que está la playa cerca. Pues sí que está la playa cerca. Por eso se me escapa tan tempranísimo. ¡Ay, madre! ¡Ay, corazón de tu madre! ¡Madrina! ¡Anda! Pero está aquí esta. Oye, que yo a ti te puedo, ¿eh? ¿A mí? Sí. Atrévete. ¡Pues anda! ¡Entra por uva! ¡Pues entra tú! ¡Ay, pero esto qué es lo que es! Es que verá usted, madrina. ¡Ya queda en madrina que vayca! ¡Déjala de hablar que sus razones tendré a mí, hija! ¡Ninguna! ¡No, señora! ¡Sí, señora! ¡No, señora! ¡Sí, señora! ¡Que sí, señora! ¡Que sí, señora! ¡Venga, sale tu chiquillera! ¡Venga, venga, venga! ¡Siéntale! ¡Sí, madrina! ¡Señora! ¡Que me la está ahorrando! Mira, tú a lo tuyo, Inés. Pues sí que... ¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¡Acá está en la playa! ¡Ay! ¡Más buena que estaba el agua! ¡Oh! Pues no me gusta, ¿lo oyes? Que tienes que tener juicio. Que ya tienes edad hasta para echarte un novio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero si ya lo tengo! ¡Mírala! ¿Que quieres novio sinvergüenza? Bueno, no. Es un decir. Ahora que yo ya le tengo el ojo echado a uno. ¡Carotón de tu madre! ¡Ay! ¿Y tú lo conoces? Ese ruicho y risao chaturro pedoso. ¡Y ojito con él! ¿Por qué se lo tengo yo? ¡Por mío! ¡Ah! ¡Niña! ¡Pues pa' ti y pa' siempre! ¡Eh! ¡Bueno! Y va pa' torero. ¡Ay! Vamos que ya tiene estas tres colnas. ¡Ay! Pues es que el muchacho vale mucho. ¡Ay! Mira, mira, mira. ¡Ay! 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 Buenos días, padrino. ¡Ay! ¡Ay! Usted como si nada. ¡Ay! 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 No, 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 no. Al compadre no lo moleste. Ya sabes que le tengo prohibido que se levanta antes de las doce. Porque la cama alimenta y así nos ahorramos el desayuno. Bueno. Si da lo mismo. Atención, que ahí va el regalo. Comadre, esto se ha acabado. Está bajo y no voto aquí. Que lo que se ha acabado es lo de vivir a mi costa, que ya está bien. ¡Compadre! ¡Que has tomado cuñao! ¡Y compadre! ¡Que está mi hermana! ¡Y está usted fartando! ¡Y ustedes sobrando! ¡Hala! ¿Está claro? ¡Ay! ¡Ay! Padrino de mi alma. Tú no te preocupes, eh. Tú no te preocupes. Tú como si fueras nuestra hija, te puedes quedar aquí. Eso no lo consentirá mi madre. Donde se quede ella, se quedan tus padres. ¿Se quedan? Sí. Y nosotros también. Así que me va a acabar. Ayer o antes de ayer fue cuando llovió. ¿Eh? Que no se salga usted de la verea, comadre. Vamos a ver. Si os vais a quedar... Tengo de una porfía, mon hombre. Tengo de una porfía. Sí. Que no se salga usted de la verea, eh. No se salga usted de la verea. Si os vais a quedar aquí, todos. Y yo muy contento. Porque eso de largarse con viento fresco, va dicho en el caso de que el compadre no hacerte un empleo que yo le he buscado. ¡Ay! Hay un empleo. Y es de veras. ¡Ay! Gracias a Dios. Y de que es padrino. ¡Cuidado! Si hay mujeres de pobreza. O si es un hermoso decente. Es un empleo decentísimo. Es que ya sabe usted lena. Es pobre pero honrado. Sí, sí. Pero es que a mí eso de pobre y honrado ya me tiene muy cansado. Y esto ya se ha arrematado. ¡Ay, Benito, por Dios! Soségate, eh. Sí, sí. Vamos a hablar sosegado. Sí. Sentarse. Sentarse. Ahí en la calle Cervantes van a poner una clínica nueva. Dos médicos que son tíos y sobrinos recién llegados en Pamplona. Y con guita larga. Y yo cuando me he enterado, me he ido para ellos con gracia. Salero y coba. Y mando a la plaza de practicantes con sueldo fijo, eh. Y al tanto por ciento. Así es que no te digo más. Si la clínica funciona, tú calcula. ¡Ay, ve usted, padrino! ¡Cómo Dios le premia lo que hace por nosotros! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Vale, se agradece. Sí, sí. Porque esos médicos valen, eh. Valen. Que lo digo yo. El más joven. ¿Don Carlos qué se llama? Esa es una cosa seria operando. El otro día le hizo la tracheotomía a la chiquilla de Pañete en dos segundos. Visto. Visto. Visto y no visto. La casualidad dio que él estaba en la clínica cuando llegó Pañete con la chiquilla que estaba muerta. Lo que se dice muerta. Y aquello fue resucitarla. Y ahí tiene esa Pañete que rompió a llorar y a darle besos a don Carlos que si no se lo quito lo desgasta. Y encima va don Carlos y le da 500 pesetas. ¿Vale o no vale el muchacho? Ay, padrino. Y el tío también tiene que valer, eh. Lo que pasa es que a él se le va a costar más trabajo cojar en San Fernando. Porque es un tío muy serio. Además que dice que no entiende a los andaluces. Como el pobre es tan de Pamplona. En fin. Una desgracia como otra pasquera. Ay, es verdad. Pobrecillo. Así que ya ve usted. Que no hay mujeres de por medio. Que se trata de gente seria y formal. ¿Y de qué empleo? ¿De celador? ¿De enfermero de la clínica? Bueno, de lo que sea. Enciende un poco el trabajo. ¿Trabajo? Ninguno. Ay, Mateo, que te veo. ¿Qué pasa? Algún enredo estreno. Usted lo que quiere es quitarse una obligación de encima. Y ha trabado que mi agapito, en vez de estar acostado aquí, que está acostado allí, lo mantenga allí diciendo que está enfermo. Cabalico. Dale, y las mujeres con talento. Lo único que tienen que hacer es dejarse abrir la barrera. ¡Ay, dale! ¡Por Dios! Pero no asustarse. ¡Caramba! Pero vamos a ver. ¿Queréis sentarnos? Vamos a ver. Que la cosa no tiene malicia. Vamos a ver. Que abrir una clínica no es lo mismo que abrir una estuflería que se pone un cartel y ya está. Que aquí la gente es muy supersticiosa. Y como al primero que opere, sea un guasón. Que le dé por palmarla y lamparme a Dios capital invertido, a Dios prestigio, a Dios nombre y a Dios por venir de esos médicos. Y es lo que yo les dije. Pero vamos a ver. ¿Quién va a ser el valiente de entrar en el segundo si la ardiña el primero? Sí, pero... Pero, pero, ¿me queréis oír? Yo les dije. Vamos a ver. Aquí lo que hace falta es buscar a un buen enfermo que esté sano para operar sobreseguro y triunfar. Bueno, claro que el que se deje no va a ser por su gusto y habrá que engolosinarlo con alguna cosita. Para esto son tres partes. Primero, que la operación sea una cosa sencillita, presentación de apéndice. Segundo, un buen obsequio para el que se deje. Cantidad que se ha fijado en mil pesetas diarias mientras esté en la clínica. Y cinco mil pesetas en la salida. Y tercero, que sea yo el que busca el cual porque... Eso no lo sabe nadie, ¿eh? Pero la mitad de las cinco mil pesetas son para mí. Y yo he pensado... Y yo he pensado... Yo he pensado en... Yo he pensado en el padrino. ¡Digo en el compadre! ¡No! ¡A mi agapito de mi alma, no! ¡Ah, no, no, no! ¡A mi papadito no, eh! ¡Vamos! Yo he pensado en el compadre y el compadre se deje quitar el apéndice porque en mi casa mando yo. Lo que quiere es asuntarlo para que nos vayamos de su casa. Pero vamos a ver, señora. Vamos a ver. Pero quién sabe si a lo mejor nos estamos haciendo un bien sin querer. Porque el compadre tiene unos dolores sospechosos. Que eso es patente y diario. ¿Los tiene o no los tiene? Sí, pero... Pero, pero... Pues mire por dónde, además de ganarse sus bonos duros. Y yo los míos, le dejan como nuevo. Así es que usted tiene la palabra. Yo no. La palabra la tiene su compadre de usted. Que el pobre es pobre, pero honrado. Y no se va a prestar a fingir una cosa que no es. Por eso. Porque es pobre, pero honrado. Pues al verá. Porque a las diez van a venir los médicos a reconocerlo. Porque yo le conto lo de los dolores. Y están ilusionados con meterle mano. Así es que verá. Si se deja bien y si no se deja, esa es la puerta y por ahí se va la caja. ¡Ay, ay, 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 cabrino! ¡Ay, cabrino! ¡Que no! ¡Que no me descoba, niña! Pero vamos a ver, encima de que no hay peligro y le van a hacer un cien. Pero ¿cuántos quisieran que le operaran del apéndice de gratis y encima le dieran dinero? Bueno. Yo voy a ponerle la inyección a don Juan, el de la Salina, que ya va siendo la hora. Vosotros le llamáis, ¿eh? Llamarle y ponerle en situación antes de que vengan los médicos. Y yo también voy a venir antes, ¿eh? Y como no se deje... ¡Ay, su cara como no se deje! ¡Vamos, hombre! Que después de que está aquí de gorla, ¿me va a estropear a mí la carrera? ¡Que no! ¡Que es... que vamos! ¡Que es para mí, no! ¡Pero, niña, que lo medesco, va! ¡Va! 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 ...más poco considerado. Si tiene usted hambre, Gaspacho quedó de anoche. ¿Pero cuándo se va a acabar Gaspacho en esta casa, comadre? ¿Tú te has fijado, niña? Gaspacho para comer, Gaspacho para cenar, pido un café y Gaspacho. ¡Joder! Es que nos queréis aburrir para que nos verse, ¿no? ¡No! Pues yo a las malas... A ver, es quien fue más. ¡Venga, Gaspacho! ¡Gaspacho, señora! ¡Mírala ahí! ¡Corazón de su padre! ¡El bastón de mi vejez va a ser esa niña en cuanto la acase! Sí, con un príncipe. Con un príncipe no, pero con uno que trabaje y traiga todos los sábados sus seis jornales ganan. Usted calcule, comadre, seis días por cuarenta duro que gane son... ¿Son qué espesos que son? ¡Doscientos cuarenta! Imagínese usted yo con doscientos cuarenta duro toda la semana pa' mí. ¡Pero vamos a ver! Los doscientos cuarenta duro serán de su yerno, ¿no? ¡Pero se los administro yo! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien dicho! Lo que yo le diga a usted, que el día que ésta se case y ponga casa, me va a volver usted a ver pelo en esta casa y a darme coba con tanto gaspacho. ¡Qué asco, hija mía! ¡Si no lo quiere, lo puede dejar! ¡Que voy a dejar y dejar, maldita sea! ¡Y que un hombre honrado lo engaspasen de esta manera! ¡Luego que rey, que estando en buen gimnado, que ande, que venga, que corra, que entre y que salga! ¡Pero qué energía, ni qué sangre, ni qué nervio dar gaspacho! ¡Sí que es verdad, razón mío! ¡Qué de las nervios te va a decir eso! ¿Hay algo pa' migar? ¡Pues no! Si es que está visto, hoy en día están las cosas de una manera que el que es decente no mata. ¡Compadre, no diga usted eso! Lo digo y lo repito. La piedra filosofá del mundo, que no te sorbille, es la poca vergüenza. Porque el mundo se divide en dos partes. Los que tienen poca, y los que no tienen ninguno. Y los que tienen poca, acaban por perderla poco a poco. ¡Vamos, padre! ¡Rebátame, si te atreves! ¡Porme un caso difícil! Bueno, pues a ver, uno que tenga mucho, mucho dinero, y que no le deban a nadie, y que viva como Dios manda. ¿Qué pasa? ¿Que no va a tener vergüenza? Primera parte. ¿De qué se has hecho rico? ¡No te lo cagas, no! Trabajando nadie se hace rico. ¿Dónde es la trincada? Pues ha podido vender su talento. Ay, vende un invento tan grandísimo como, por ejemplo, una medicina para que no se muera la gente. ¡Pero no tiene vergüenza! ¡Padre! Ni la conocí. El talento es cosa de Dios. Y sabiéndolo, como lo sabe, porque para eso es un sabio, si lo vende, es como el que se encuentra en la calle un reloj, que sabiendo que es de don fulano de tal, se lo venda mengano de cuatro. ¡Pero no tiene vergüenza! ¡Ay, padre, padre! Hombre, viendo las cosas así, lo mejor es no hacer nada. Desde luego, lo mejor y más descansado es ser pobre. Pero no. Pues va usted a querer que tenga que dejar el descanso, porque su compadre de usted ha decidido que currele y le ha buscado un empleo. ¡Mi compadre de mi arma! ¡Pero pa' que está molestado! ¡Si conmigo estaba cumplido! ¿Y en qué? Pues a verse. Pues en una clínica. Sí. De... Cuidadito donde me mete, que no arganí un tanto así que roce mi dignidad. No, no, descuide, descuide. Se trata de... Mira, sí, bueno, de... Se trata de dos médicos que han venido y ha abierto un sanatorio y necesitan un hombre de confiante para... Pero si tú no quieres, no, ni a qué pito. No, hija mía, pocos ánimos que tienes. Y encima tú... ¡Anímalo! No, comadre, que si la cosa es decente, yo acerco. Ah, y si me tratan bien, porque a mí heridas en el amor propio... No. Precisamente en el amor propio no. Descuide que no. Ah, bueno, eso que quede bien asentado. Antes prefiero que me rajen en cana. No, mucho menos. Sí, pobre. Qué va, qué va, qué va. ¿Y de qué es la colocación? No, pues de... Pues de... De portero, de conserje, de enfermero. ¿Qué pasa? ¿Es que no lo sabéis? Mira, sí, otra vez. Lo que pasa es que nosotros lo queremos decir. No vayas a pensar que le estamos obligando. No, no, eso tú hagas. ¿Y cómo los médicos van a venir a hablar contigo? Bueno, entonces se hablará y se tratará. Pero cuidado, yo pobre, pero honrado. ¿Puedo ver qué seré yo? Pues, a venir a ver si son que la primera impresión es la que va. Y no quiero que me vean con esta pinta de recién levantado. Iré a ponerme la chaqueta que algo tapará. Ay, espérate, mira, no vayas, que voy yo contigo. ¿A dónde está la chaqueta? ¡Dentro de la funda de pormoada! Es que como tenía un pobre viejo. ¡Una madre! ¡Uy! Pero si es el del sombrero que gracias a él me pude bañar otro día porque allí es que estaba prohibido tirarse. O ya es casualidad, ¿eh? Bueno, mira, yo me voy a... Ahora que tu padre no me saca a mí ni una palabra. Vamos a ver. Pasen por aquí que voy a ver si se ha levantado porque anoche se acostó un poquito resfriado. Pasen, pasen. ¡Tira! ¡Ay, buena! ¡Usted! ¿Pero quién me iba a mí a decir que iba yo a tener hoy esta satisfacción? Tío, es la muchacha que el otro día se arrojó al mar en busca de mi sombrero. Sí, yo... ¡Ay, qué risa! Pero... pero sentarse, sentarse. Muchas gracias. A los pies de usted. El otro día... Pero sentarse, sentarse. Muchas gracias, señorita. ¡Ay, qué señorita será esa! Ya me contó, Carlos. ¡Ah, sí! Pero si lo que me hizo fue un favor. ¿Famón? ¡Que me hizo un favor! ¡Ah, bueno! Porque, mire usted, yo ese día me había ido así. A mí me apetecía tirarme por un sitio muerto y me dije, por el puente suazo que me voy. Pero claro, cuando llegué allí había un letrero que ponía prohibido tirarse bajo un multa de doscientas pesetas. estando yo pensando qué es lo que hacía viendo este señor por el puente con su sombrero sin darse cuenta del viento que hacía. Y claro, con tantísimo viento, pues ¡plac! el sombrero que se le cayó en agua. Y yo sin pensarlo, ¡plac! porque me tiré por él. Y nadé, y nadé, y nadé buscando un sitio donde atracar. Y allí estaba él esperándome. Tiró de mí, le di el sombrero, le di el zapato y salí corriendo que me las pelaba. Y tanto que le pude darle la gracia por su horror. Ni me dio tiempo para expresarle mi admiración por su agilidad atatoria y por su... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, pero no soy usted tonto! ¡Ah, oye! Es que ha llamado tonto. La tiene importancia. Pero... Pero si no, no importancia lo hice. No lo entiendo. O sea que considera usted normal que una señorita se lance al mar de cabeza a coger el sombrero del primer desconocido que... Bueno, es que eso de desconocido... Pero... Pero sabía usted quién era eso. ¡Ay! Y la admiraba. Y sabía que era usted médico. Y lo que hizo usted el otro día con la niña de pañete el piconero. Que eso es merece que lo sepa toda la gente para que tú le tengas pues la misma simpatía que le tengo yo. Muchas gracias, mujer, pero tampoco hay que... Tante cortancias. Vamos a ver. Usted confunde las cosas. Y esa simpatía de usted es una simpatía precursora. Vamos, que le encantaba a usted el domingo una operación que Carlos realizó al día siguiente. ¡Ay! ¿Entonces qué? ¿Fue el lunes? ¿El lunes? Oiga, ¿y usted por qué sale por la mañana? ¿Cómo? No, porque como los mochuelos salen por la noche. ¿Y miro? ¿Te vas a reggae? Miro, ¿y su sobrino de usted? Si usted le pica, se rasca, qué musano. Es simpático antes de la operación, durante la operación y después de la operación. Muy agradecido, señorita. Y venga, salvo. Que ya que el domingo no pude, quiero yo hoy darle las gracias por su arco. Pero miren usted al ojo, favor. Ay, ay, es que si le miro a los ojos es que me da mucha vergüenza. Pero mujer de vergüenza ¿por qué? Es que, pero usted, usted, yo, bueno, pues a los pies de usted. ¿Eh? Ah, pero, pero ya están ustedes aquí. Claro. Ay, pues perdonen, perdonen ustedes mi ausencia, pero, como habíamos quedado a las diez. Pues a las diez. Ah, hombre, no, pero es que aquí en calle cuando decimos a las diez, pues son las once y cuarto. Las dos y media, en fin, ¿eh? ¿Hace una? No lo entiendo. Ah, ¿usted qué sabe? Ay, un caso en el mundo, Facundo, la falta de vino. Pero de hoy no pasa, ¿eh? Hoy a las seis la hora dorada usted y yo la vamos a coger. Sí, pero lo que yo no entiendo es por qué dice usted que a las seis es la hora dorada. ¿Las seis en Andalucía? De oro es la hora. Cara a cara se fue mirar al sol. No lo entiendo. Ya, ya lo irá usted entendiendo, ya. Bueno, pero, ¿dónde está mi gente? ¡Gente! ¿Mi señora? Señora. ¿Mi cuñada? Señora. Señora. ¿Y mi compadre? Pobre, pero honrado. Venga, a lo que vamos, sentarse, sentarse. Compadre de mi alma, aquí lo tienen ustedes, el pobre, pero honrado. Que sí, hombre, sí, que no sea usted verma, hombre. Antes. Siéntese. Un momento que me quiere quedar la chiquita. Venga. Y ahí lo tienen ustedes a su disposición. Siéntese y no perdamos. Vamos a ver. Sí, aquí. Abre usted la boca. Diga, ¡Ah! ¡Ah! Saque la lengua. Y veamos el pulso. Lengua saborosa, aliento acetoménico, taquicármico y adícnico, y creo que está apirético. Ponle el termómetro clínico. Tiene, tiene la boca. Páseme. Nos hace tona, es un puro de alino. ¿Qué? Que huele usted a ajos. ¡Chao! 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 Pero ¿cómo? ¿Ha ingerido el paciente esa horrible mezcla arioli, hidroclorosódica, acética y pepinácea? Queda terminantemente prohibido. ¡Hombre! Muchas gracias. Nada. Y ahora, desabróchese, desabróchese el pantalón que necesito explorarle el tiempo. Ah, pero no, que a eso lo juego yo. Que sí, hombre, que necesito saber si como sospecho tiene usted el vientre en tabla, duro, leñoso y con meteorismo. ¿Y eso a usted no le va a lo mismo? No, venga, vámonos. ¡Que se esté usted quieto, hombre! Ni pero ni manzana. A mí me han dicho que ustedes han venido para meterme en la clínica. Hombre, claro. Pues yo no lo veo tan claro porque para una colocación se reconoce la vista, el peso, el corazón. Pero la barriga, el primer caso en el mundo que necesite uno tener la barriga bonita para colocar. Pero ¿qué clase de clínica tiene usted, hombre? Es que me vayan a enseñar para enseñarme en un escaparado, mala sangre. Vamos a ver, compadre, que aquí estamos hablando de una colocación y ese no es el camino. Pero es que no le habéis dicho nada. Vale, digan ustedes que se trata y sin rodeos, que ya es mayorcito. Sencillamente, nosotros hemos venido aquí porque su cuñado nos ha dicho que tiene usted en mal estado el apéndice vermicular. ¡Cabos ya! ¡Son mentira! Pero, vamos a ver, ¿no es cierto que le dan a usted frecuentes dolores ventrales? ¿Y qué quiere usted que me dé con tantísimo gaspacho? ¿Gana de contar por ver diales? ¡Fenga ya! ¡Que no, hombre! ¡Que es con los derechos! Pero vamos a ver, ¿qué es mirando por su bien, compadre? ¡Que no! ¡Que miren para otro lado! ¡No me da la gana! Después, miren, compadre, con la verdad se va a conocer. Aquí lo que pasa es que estos sabios doctores ¡Viva la madre que los parió! Muchas gracias. Bueno, pues quieren acreditar su clínica con un buen enfermo para tener allí como las propias rosas de propaganda y dejarle como nuevo. Que de esto compare, se corre la noticia y tenga clientela de pago y venga a subir como la espuma. A lo cual que fui y le dije yo ¡Oye, está mi compadre! ¿Y yo por qué estoy ahí? ¿Por qué decir? Pero es que no se da cuenta a usted que esa dejaré ni esa vacancia suya de su natural de usted es debido a los epiteliomas epiprónicos sardomatosos de la esquimosis del pleso solar conjuntivo. Sí, y todo. Sí, déjame. Pero Benito, ¿no será todo eso del gaspacho? Pero ¿qué va a ser, hombre? ¿Qué va a ser? Pero si es que yo no se lo quería a usted decir. Pero a ver si usted se entera. Pues a ver si usted se explica. Los dolores que tiene usted en el apéndice es debido al ensanchamiento suprarrenal de los riñones. Benito, hombre. ¿En serio? ¿Pero lo dice usted en serio? ¿Pero si nunca ha aparecido de los riñones? ¿De qué? Si los tiene impunes de no trabajar. Pues por eso, porque las estadísticas dicen que las chuzas en el apéndice es una enfermedad de señoritos porque los riñones que están detrás cuando están descansados del poco uso se envician de no hacer nada. Engordan y se salen de su sitio porque no caben. Y ahí viene el lío. El bazo, el hígado, la apéndice y todo se ha prepujado. Y vienen los dolores. Y lo que ellos dirán, caballeros, no empujad, es que nos cabemos. ¿Está cloro ahora? ¿Qué se muere mi paparito? ¿Pero qué se va a morir? Ay, pues me lo promete usted, padrino. ¿Prometido? Pero no lo hago bien, hombre, que le puede venir una atrofia difusa del pulmón con orificio de salida. Y además, según los informes que no ha proporcionado su queridísimo puñal, ¿podría usted padecer una mutación biológica de la célula desoxirribulucleca de la meninge? ¿Qué ni un proceso macroencefálido de coexistencia fraterna, hipersensual y suprarrenal en proguna mentalización regresiva en cuya coyuntura puede emerger una caótica simulosa? Ay, que me entierren con el trajazo. Lo hemos dejado para rastre. Sí, ministro. No tiene otro hijo, nada más queda tú. ¡Hombre! Vamos a ver. Mira que usted el caso de las pintorescas incongruentes de su puñal, que lo que usted tiene no es nada, hombre. Pues eso digo yo. Pero, vamos a ver, los dolores radican en el epigastrio y la fosa ilíata derecha. ¡Eh! Que no, a mí que me registre. Claro, tendrá usted náuseas, vómitos. ¡Que no, hombre, que no! Por la salud de mi niña. Pero usted, ¿qué sabe, hombre? ¿A qué se va a estar prendiendo? ¿Será atiflitis, penitiflitis o tal vez apendicitis? Engapacítima. Calle el taquicárdico, que cuando oiga lo que le voy a decir le va a parecer un cuento de hadas. Algo histórico y agradable. Escúchate, va a ingresar usted en nuestro sanatorio y como ya le habrá dicho su opinión nosotros le queremos tener allí como las propias rosas. ¡Eh! En el mundo, Facundo, sí señor. Allí va a ocupar usted el departamento especial número uno y allí tiene su salón individual, su cuarto de baño individual, su televisión, una enfermera para usted sola. y además va a cobrar los tres mil presentes al día y el otro. ¡Este niño que me coñe deja buscar! No, 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 a esperarse. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Nada, hombre, nada. Vivir bien, comer bien y dormir bien. Ahora, eso sí, un estricto plan de hidrocarbonado. Ahí está lo malo. Bañito, no, no. No, 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 hombre, eso es un plan de alimentación. A ver, a ver, decirme el menú que me estamo. Desayuno, café con leche, tostada con mantequilla, aceite, cereales, a media mañana un caldito de legumbre con pan frito y por la tarde platos fuertes, pescado con sus patatas, sanado y aguizante, dulces variados, fruta variada, café y hasta un purito. sacarme el sombrero que me voy. Espera, espera, y por la noche tu sopa de ave me luta al horno con sus patatas, sus bernuditas, ¿eh? Y luego, postres variados, los que usted quiera, ¿eh? y luego, su café, su copa, su puro, otro puro, dos al día, ¿eh? Y luego, luego, vamos al quirófano. Hombre, no, que yo no sé lo que es eso. Pero vamos a ver, es que se va a usted negar. Bueno, ya está, disempeña, pero vamos a ver, ya en el quirófano pago yo, ¿eh? Pero no sé, el fruto, compadre, el quirófano, es lo que quieren montar a estos señores para que viva usted allí a gusto, como las propias rosas, con una cama, que cristales de pinche, que va a estar usted deseando que le dé un infarto para que le acueste allí un ratillo. Y allí es donde a usted le van a hacer una... la parotomía. ¿Y qué es esa parra tontería? Nada, hombre, abrirle a usted la tontería. ¡Tu tía, la pedada! ¡Asesino, perdón! Pero, esperás, esperás, vamos a ver, que hay que mirar lo que tiene usted ahí dentro, hombre. ¡El hombre, que miren para otro lado! ¿Qué son mis pesetas diarias? ¿Mis pesetas de comida, hombre? Pero, ¿dónde voy a guardar yo la comida con la barriga vienta? ¡Pues cargárselo aquí si no querés que quique un mate! ¡No, no, no, no! ¡Esperás, esperás! Si se niega, la ciencia se retira. Por lo menos, yo verito. Bueno, tío, y que conste que esto no ha sido lo pactado y ha perdido usted el empleo en mi clínica. Pero, no, hombre, no, que yo le convenceré. ¿Pero, que cómo va? Pues, como venga. ¡Ay, como venga! ¡Por esta! ¡Largo! ¡No, no, no! ¿Y usted, usted es mi compadre? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Ese usted para atrás! ¿Usted lo que no quiere es vergüenza? ¡No! ¡Ni falta que me haga! ¡Ese usted para atrás! No sé, se queda usted con su honradez y con su vergüenza. ¡Mejor dicho, a la calle! Con su honradez, con su vergüenza, con su mujer y su hija. ¡Pompadre! ¡Es que estamos en su casa! ¡No! Lo que estáis haciendo es que pone allá otra vez. Bueno, está bien. Mañana haremos el equipaje. ¿Pero qué equipaje ha traído usted? ¡Esto! ¡Y esto! ¡Hala! ¡Fasturado todos los días! ¡Y venga que se va al trigo! ¡Pero con qué dinero cojamos ahí! ¿No comprende usted que no nos va a dejar ni acercarnos al andén? Al andén va a ir a salir con la ventanilla de la vacuración. ¡Ay, agapada! ¡Incorrecto! Que es usted un incorrecto enconoclasto. ¿Pero qué es? ¿Qué me ha dicho? Yo que sé lo que le he dicho. Yo lo único que sé es que usted me impele al sacrificio y me sacrificaré por estas víctimas inocentes. Voy al saludo. Ah, vamos. Nada de vamos. Que el que va soy yo. Llegaré tranquilo y le veré a mis verdugos si en el campo falta acero. Aquí está el mero. Adiós, Guzmán el Bueno. A callar. A callar que se me ha encendido una luz. Y lo veo claro. La vergüenza es un estorbo. ¡Y me la sacudo! Ahí se queda por si a ustedes hace falta. Capito, no. Que me dijo que van a sacar la peste. A mí, yo sí que no le voy a sacar a ellos un riñón. Yo ahora soy un sinvergüenza. ¿Qué? ¿A mí tiraba esto? El que lo suba me admira y me sonroja y enoja. Lo que se tira, se tira. Al primero que lo coja. El trabajo y se tiende la piel. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué trabajo? ¿Y a mí qué? Yo ahora soy un sinvergüenza. Se acabaron las cosetas. Muy buenísimas. Ahora el postre, ¿no? ¿Eh? ¿Eso de almendras? ¿Composa? ¡Eso a lo último! No, Abito. Tenga en cuenta que ya ha tomado usted. Eh, arroz de valenciana, pescado, asado, croqueta. Y que lo que le traigo no está que se lo coma que no te dé. Sino para que elija los platos. Ya los elijo, mujer. Mira, esto y esto ya te los voy a llevar. Claro. Vacío. Vacío lleno. Como el que tiene que elegir, soy yo. Y no tú. Anda, pásame esas albóndigas. Sí, señor. Venga. Hola. Hola, Matanita. ¿Por qué? ¿Ya se han arreglado los gringos del número 2? Se sale un toquillo. Luego los arreglaré. Ahora voy a ver si están los timbres de las cabas. Ay, qué lucha. Es que es una lucha. Cosú, qué lucha. Se llama Matanita. Está hecho con Martín Galero. Mire, lo han contratado para que dé el último retoque al hospital. Lleva seis días de aquí para allá haciendo como el que trabaja, sin dar golpes y cobrando a diario. Es sinvergüenza. Hay que ver a la gente como abusa. Venga al pollo. Ahí, pues yo también no me ha habido. Es que pensaba llevártelo sin quilla. Claro, pero Musasa, cualquiera que te vea aquí por ahí con un pollo. Vamos, vamos. Ay, qué buen humo de hombre, que lo van a quedar el jueves. ¿A mí? Venga. Quita. ¿Cómo? Ah, el hecho quita. Que tú, que sea mujer, pues después. Ay, señor, usted me está quedando a la instalación del trastorno del quirófano. Bueno, es de cándalo, un lujo, y el departamento de usted, un sueño. Si no fuera porque Matanita le tiene que instalar la luz, ya estaría usted allí. Pero, porque aquí está porque está mal lente, ¿eh? Eso. En fin, ¿qué gusto quiere para la noche? ¿Para la noche? Cualquier cocina. Tú tráeme abundancia de alimento, que ya yo voy eligiendo. ¿Y de postre? ¿De postre? Hombre, pues mira, de postre se me han tojado figuritas de mazapán. Sí, se traerán. Pero oye, nada de patitos y gatitos. A ver si hay elefantitos. Madre mía, trago, que salve. Y mandanita que te hagas esto. Bueno, pues si no andas tu tragoza. No, no me dejes solito. No te da lástima de mí. ¿Quién sabe si me quedaré en la operación? No se preocupe usted, tontín, que está en buenas manos. Eso quisiera yo, pero no puedo. Ahora, con el sopó de la digestión, me entra el sueño de todos los días y... ¡Jo! Tengo unos sueños más malignos. A ver, ayer tuve una pesadilla. ¡Ah! Que paseaba yo por San Fernando con un cartel en la barriga que decía próxima apertura. Mira, me desperté con un jugo frío y unos temblitos. que apobrecido. Oye, de nuevo que hoy sí, que la tarde. Yo... ¡Anda! ¡Ven! Y siéntate aquí conmigo. Cuéntame un cuento de angelito. Pero si yo no sé. Bueno, o te lo voy a contar yo. Claro. Pero si no quieras seré una vez. ¡Ajú! 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 ¡Felipa, que estás muy equivocada! ¡Ajú! ¡Ay! ¡Ajú! 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 Siéntate aquí, mujer. Mira, que me ha afilado a matriz que aparentate una inyección para los nervios. Déjame a mí, que yo sé lo que tengo que hacer. Que por algo soy la jefa de enfermeras. Llévate al carrito. Sí, señora. Lo que hiciera más fue la inyección yo al bicho este. Con la buja que a punto se lo voy a poner. ¡Ajú! ¿Tú no ves que las enfermeras tienen orden de tratar muy bien a los pacientes? Está cumpliendo con su obligación, mujer. ¡Ajú! 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 Mira, Gabina, que los beben cuanto antes se acabamos de una vez. Sí, sí, sí. Tranquilízate, tranquilízate, que los van a operar el miércoles. ¿Eh? Pero no es el jueves. Pues a ver, ¿a dónde es la operación? Mil pesetas menos, protesta. Pero, mucha comadre, ¿qué pasa? Aquí luchando, que vengo de ver lo del desagüe del tren. Se sale un poquillo. ¿Y lo arreglará usted? No, ya se arreglará otro día. ¿Y qué ha hecho usted hoy? Que me haces, entraña mía, luchar, que es que son muchas las cosas las que hay que atender. Yo solo, claro, y como todos quieren que esté funcionando pa'l día de la inauguración. eso, es una lucha. con el casco, pilla, no vaya a ser que se te cargue el martillo en un pie. mía, mía. sucede con los te. y a mí con los deditos, no. no. No, si esto ya lo estaba lloviendo, vení. Pero es usted que esto es muy serio. Aquí se ha tratado y se ha contratado. Y usted lleva ya ganado más de siete kilos y cobrado más de siete mil pesetas. así que ya va siendo hora de que dé usted la cara. Pero si no es la cara lo que tengo que dar, comadre. Da igual, es lo mismo. Mi marido y yo hemos encontrado lo que nos estaba haciendo falta y antes de que usted lo tropee, nos liamos con usted y lo dejamos no pa' que lo pegue, sino pa' que le hagan a usted la autopsia. ¡El malato! ¡Juraito! Y ahora voy a ver si están limpiando los baños como he dicho. ¡Juraito! Pues a mí no me rajan, Felipa. ¿Eh? Que no. Es solamente de pensarlo se me ponen las carnes de gallina. Entonces, ¿qué hacemos? Pero, corazón de tu agatito, ¿cuánto dinero tiene de lo que te voy dando de lo que yo voy cobrando? Estoy pensando aquí. Pues tormento mío, ¡No! ¡Saca tres billetes! ¡Paste pola! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¿Y tú crees que Benito no iba a ir a buscarte para cumplir con amenazas? No, eso sí. Benito, los médicos y hasta mi hermana que ya he visto como te la ha jurado. Y sabe Dios de lo que te acotarían para la venganza, Betis. Que sí, que sí, que no hay quien me salve. ¿No ves que tanto he compinchado? Parece que Benito y Gabina se pelearan con los médicos y se pusieran al favor como nuestra. ¡Pero eso no vamos a hacer! ¡Claro que no! ¡Y con los gustos que están ellos ahora! ¡Déjame! ¡Pero! ¡Y si! ¡Felipa! ¡Toma, Patipa, siempre! Que se me acaba de abrir la imaginación. ¡Claro! ¡Felipa! 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 ¡La sea! ¡O venga! ¡¡Vete! ¡Velez! ¡La estás sorda! ¡Velez! ¡Está bien! ¿¡Qué estratagema será esa?! ¿Desavenencias familiares? Sí señor, que saberé el sí De las que no tenemos culpa ni yo ni ella Sino su hermana de ella Que está salada por uno que está delante de mí Que a saber quién será No entiendo Pues está claro El que yo diga y señale con el deíto Tiene la culpa Sin tenerla Porque ya lo dijo el pueblo cuando canta Que es filósofo ¿Qué culpa tiene el pastel De que llegue una mosquita Y ponga sus patas en él? Y se ringue una amiguita Don Delfín, ¿me entiende usted? Mire usted, Agapito Yo soy un hombre algo tardo en comprensión Lo confieso No le entiendo ni media palabra Pues la culpa está clarísima Es una sentencia, don Delfín Quiero decir que usted no tiene la culpa de nada Pero el caso es que ella bien mirado Tampoco Y dale ¿Y quién es ella? Don Delfín ¿Quién va a ser ella? Pues ella Gabina Mi cuñada De Benito La regenta La pobre no tiene la culpa Porque estas cosas de aquí Pero vamos a ver ¿La culpa de qué? Bueno No es de extrañar Es la clase de mujer que es Gabina Que siempre le han gustado Los hombres maduros Por eso Cuando yo lo vi a usted Con tan buena fachada Me dijo Uy, uy, uy Que se va a enamorar Que se va a enamorar Coño que se enamoró ¿Quién? Sí Y dice Que cuando lo pille usted desprevenido Se le va a declarar Joder No Si eso ya yo lo estaba viendo Porque ya le ha dicho usted algo ¿Verdad? A mí no Sí, señor No oyó usted ayer El chiquillo que pegó Cuando cerró usted el cajón Hombre Como que le pillaron cuatro dedos Pero hombre Ni de chiquillo de mujer Entre tus tres Una cosa es si ya Diciendo ¡Ay! Que significa Hay video Que me lo he cogido Y otra cosa es si ya Como ella si yo ¡Ay! Que quiere decir ¡Ay, qué tío más guapo Que me tiene a mí loquita! Pues Es rarísimo todo eso Porque le juro Que yo no me había fijado Esa no me la trago yo Don Delfín Es que por usted hacerme creer Con esas figuras Y ese talento Y esa simpatía Que usted tiene Es que no está jarto Que se enamoren De usted la muere Hombre Ya está con ella Y además Tiene usted una cosa en los ojos Sobre todo cuando mire usted fino Que... Rambazo Eso no lo sabía Pero Cuidado que Ahora Hablaré Bueno, bueno No La última inyección de Fortalecina Cuando se ha adelantado un día la operación, ¿eh? Hombre, no Demáquese No lo sabía El miércoles sin falta se le opera Veremos ¿Cómo? Que veremos si no me hace usted mucho daño, don Carlito Hombre, no, no se preocupe Déjame, yo se la pongo Claro Hay que ir a ver a don Florian que nos ha avisado, tío Sí Estuve esta mañana Pero luego volveré Creo que hay que estirparle el páncreas Hombre Caza mayor Sí Por fin Cayó pieza Porque lo de este hombre Qué cara Lo de este hombre no es nada Hay que quitarle una tripita y tal Ahora Don Florian como se deje Ojalá Porque figúrate Figúrate para llegar al páncreas Hay que incidir la dermis y la epidermis Llegar al plano muscular Abrir el peritoneo Desplazar hacia abajo el foro Y el paquete intestinal Tirar hacia arriba del plano Y una vez descubierto el páncreas ¡Ram! 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 Ese grito ¡Ram! ¡Ram! Ese quiere decir que maldita sea colón Que me ha llevado hasta el puetano Bueno Ya está Bueno Ahora iré a ver a don Florian A ver si lo caza Pues digo A ver si se deja Que haya suerte, tío Sí Y de paso iré también a ver al estantero Que tiene un punto sospechoso aquí Bueno A ver si se me pone a tiro Lo que hay que zapatear ¡Ram! ¡Ram! Vaya usted con Dios Y que se le dé bien ¡Elojeo! ¡Ram! 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 Sí señoras! ¡Pues eso es que es autorizarlo! ¡时间! ¡Ram! ¡Y me ha dejado en muy mal lugar! ¡Y eso a mi me ha dolido mucho! Así que voy... ...a ir... a decírselo ¡Ay don't do appeared! ¡Ram! Prudencia, cabina, prudencia. Ya hablaremos. Bueno, hasta luego. Vuelvo. Pobrecillo, está hecha a pedazos de morir. Muy bonito, muy bonito. Don Carlos, esto no puede ser. Es la honra de mi familia. Vaya usted con él y quítele eso de la cabeza. Claro que voy, porque aquí va a ser preciso evitar todo este. Y si no lo evita a él, lo evitaré yo. ¡Yo! ¿Pero qué pasa? Pobre Benito. Pero... Es decir, pobre Benito no, porque usted es una mujer de bien. Y seguro que no cambiaría su dignidad por un automóvil y cien mil pesetas. Esto me está hablando, don Apito. ¿Un automóvil y cien mil pesetas? ¿Qué hay que hacer? ¡Que ya está hecho! ¡Gabina! ¡Claro, hombre! ¡Y yo! ¿Tú? ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera tú, María? Digo, no, que siga joven. Pero, comadre, ¿no se da usted cuenta que don Delfín se ha enamorado de usted de una manera que dice don Carlos que ni come, ni duerme, ni bebe, ni vive? ¡Pasión celita, Felipa! Pero yo, yo siempre fiel. ¿Y dice usted que don Delfín? ¡Ay, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que sí, comadre! Y dice que le va a dar a usted cien mil pesetas, y otra cien mil a Benito, pa' que se divorcie de usted. ¡Si es que está usted muy provocativa! ¡Enhorabuena, comadre! Ay, muchas gracias, pero... Bueno, yo es que eso del divorcio... Tendría que pensarlo, porque... Yo... Si es lo legal, sí, ¿eh? Porque yo lo legal, ¿eh? ¡Pobre Benito! Y... 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 ¿Cuándo dice usted que le ha dicho don Carlos eso? Pues me lo dijo... Me lo dijo al tanto de... ¡Al tanto de! ¡Hola! ¿Pero qué pasa? ¿De dónde viene? ¿De por ahí? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que no tiene que pasar. Que se lo dé don Carlos. ¡Ah! Que les hacen gracia las cosas estas. Cuanto más locas, más le gustan. Ay, vamos, padre. ¿Pero qué se le ha fijado don Carlos en mí? ¡Ay, ojalá! ¡Pero niña! Pues ya usted... Ayer, sin ir más lejos, se me soltó el zapato. Y me dijo... ¿Vienes que te lo haces? Y yo lo natural. Le di un empujón que por poco se cae. Pues no me dijo nada. Nada de nada. ¡Vamos! Que le gustó el empujoncito. Es que él se piensa que esas son cosas típicas de esta tierra. ¿Cómo que fue y se lo dijo a su tío? Que yo lo oí, ¿eh? Que yo lo oí. Estas son las cosas que a mí me gustan. Así que tú, ni mu, no vayase que se encapriche contigo y tengamos guasa. Que ya bastante tenemos con lo de tu tía y su tío. Que eso sí que va a su leo. Y que lo de mi tía y su tío. Mira, ¿eso a ti qué te importa, niña? ¿Tú no venías porque tenías mucha plancha? Sí, pero... Pues venga, que ya estás tardando. Vamos. Híjole tía, que sólo he hecho una pregunta. Porque la que no sabe es como la que no ve. Y la que no ve. Que sí, que sí, que sí. Venga, tira, tira, tira. Abrázame, Felipa. Abrázame, que ahora sí que no me operas. ¿Pero por qué? Porque verás tú la que se va a armar aquí entre Benito y Don Delfín. Don Delfín y tu hermana. Tu hermana y su marido. Don Carlos y la niña y la niña y yo. Ah, pero todo esto es un infundio. Ay, Dios mío, qué bestia. Felipa, que soy tu marido. ¿Pero tú crees que con la honra se puede jugar? Con lo que no se puede jugar es con mi barriga. Mira, Capito. Vamos a callarnos, Felipa. Vamos a callarnos. Porque Benito es como un hermano para mí. y yo le tengo que decir la verdad aunque le desgarre el corazón. ¿Y qué es lo que me tiene que decir de corazón, compadre? ¿Qué es lo que pasa? Vete, Felipa. Pobre Benito. Y dale. Való, Benito, való. Vete con ella y aconsejala bien. ¿Qué es tu hermana, Felipa? ¿Qué es tu honra? Siéntese usted, compadre. Siéntese. Vete. 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 Ay, Jesús. Las péndices no se las quitarán. Pero lo que son las muelas, ellos se las van a quitar con huestazo. Véjame, compadre. ¿Qué digo hay que decir usted, eh? ¿Usted quiere mucho su mujer? Ceguera, compadre. Ceguera. Si no se tratara usted, que sé que es noble, yo no hubiera aceptado el encarguito este. Porque tengo que meterme en su terreno. Porque tengo que meterme en su terreno. Compadre, que me está asustando tan grave la cosa. Yo quería haberse lo dicho más tarde. Pero ya da lo mismo. Allá va. Pero que conste que hablo de su mujer usted y por encargo de ella. Allá luego usted con eso. Ah, ya va. O ya sea que vienen esas pamplinas de desgarrarme el corazón. Valor y pobre Benito. Que ella amenaza que no vuelva ni a hablar si no se sale con la fluya. Pero si me lo ha dicho a mí también. Claro. Y le ha dicho a usted que interceda conmigo a ver si suelto la pasta para que se compre esos pendientes de bisutería que se han antojado. Pues no sigue usted por ahí, compadre. Si yo pudiera... De oro y rubíes lo tendría. Pero ¿falsos? Vamos, hombre. Que no. Que lo siento mucho. Con menuda bronca hemos tenido esta mañana a cuenta de los pendientes. Que lo siento mucho, pobrecilla, pero no hay pendientes. Si no es eso lo que le tengo que decir, compadre. Menuda cosa para un hombre que podía tener. Si usted quiere, fíjese usted bien. Si usted quiere, brillantes y rubíes, ampedrar una calle. Que si yo quiero, no le digo a usted que sí. Pero vamos, hombre. ¿Pero eso cómo va a ser, hombre? Sacrificándose usted por ella. Si usted ha hecho, amado, ¿qué es lo que hay que hacer? Que yo hago lo que sea. Usted no tiene que hacer nada. Dejarla en libertad y hacerla a vista gorda. Que eso lo puede hacer usted de dos maneras. O por el cómodo sistema de a mi plin, a mí que me registren, o acostarse a la josa. ¡Maldita sea su cara! ¡Réjate un pedazo de mi freno! No, pero usted, hombre, que se me ha olvidado. Pero, pero, ¿qué es lo que me ha querido dar antes? ¡Ven! Fuerte usted, fuerte usted, hombre, que yo no digo más que lo que maldizo que diga. Pues venga, que lo quiero saberlo. Venga, pronto. Bueno, si a mí no me ha dicho nada. Por lo que se ve, está la expectativa. ¿Que le tiene que dar a usted cien mil pesetas? Pues se la baja. Que no. Pues eso que se ahorra. Menudo es don del fin. Ah, pero ¿que es don del fin el que me la está roneando? ¿Ese monstruo triste? ¿Ese cara de tanto argentino? Ese, ese que tiene billetes pa' aburrir y que se ha enamorado de Gavilla con un delirio que dice que se la compra usted. O se la quita. Pues yo no mando, eh. Gracias, tío. Tranquilo, compadre. Y no es de bronca. Yo cogí a Gavilla y a su casa con ella otra vez. Y mi mujer y mi niña también. Y yo con ustedes. Qué operación ni qué pamplina. Que operen a un gato. Y ya cogen su casa a usted. Si llega ese mozuelo encandilado por los ojos de su mujer a panchurrarlo y a defender la honra. Porque no es cosa que lo más de usted son. Que eso tiene presidio mayor con costa. Pero vamos abajo. Pero que me vaya yo de aquí sin decirle nada. Por bueno soy yo. Ese hombre ha puesto los ojos en mi mujer y por lo que se ve ella la ha pestañeado. ¿No? Vamos. Que yo no trago con un colchón. Que yo esos dos me los como con papas, compadre, ¡con papas! No, compadre. ¿Dónde usted? A mi cuarto con la pistola. Espérese usted, hombre. Que después de que yo haya exagerado es tu, mi hijita. De dulce de la pistola. Seis balas tiene. Y de una brutería que me pone en un sobre de caldo y de un balazo le destego al señor. Que me voy a poner. Aunque pasara usted por encima de mi cadáver. Y que se despega por encima de mi cadáver. Que no lo tenga yo que ver. Porque con color vea. Los sapos porvos. ¡Arribir humo! ¡Aire! ¡No! Y todo esto por esta imaginación mía que se me devuelve. Ya está aquí. Ya está aquí el conquistado. Si yo pudiera encerrar en su cuarto a mi compadre. ¿De verdad tendré yo algo en la mirada? ¿Llamaba usted? Sí, adelante mujer. Oiga usted, señorita. ¿Por qué un minuto ha sido de fin? Pues es verdad, parece que algo tengo. No, que si está por ahí Benito. No que yo sepa. Pues entonces vaya y llame a Gabina. Pero antes traiganos una botella de manzanilla con dos copas. Porque es la hora dorada. Bueno, faltan tres horas y media. Pero aquí en Andalucía los relojes... Ya sabemos. ¿Usted manzanilla? ¿Y qué se celebra? ¿A usted qué le importa? Bueno, pues nada, pues voy a poner el vino y avisar a Gabina. Tengo. No. Ojo, como bien. ¡ Wade! ¡Como se ha puesto! ¿Y no a verme yo,이나? Y no me había dado cuenta. He oído que quiere usted tomar vinito. Que es raro, ¿no? Raro, pero imprescindible. Necesito hablar con usted. Es que he hecho algo malo, don Delfín. No, no. Pero es que así, a palo seco, no me salen las palabras. Pues mire. El diccionario. Déjalo aquí y vete, niño. Muy bien, señora. Ay, no sé si le gusta la marca. ¿Le parece usted bien la pastora? Me encanta la pastora porque me estoy volviendo algo borreño. ¡Ay, no! ¡Qué gracioso! Gracias, señor. Yo soy un malaje, mujer. ¿Usted qué va a ser un malaje? Que sí, mujer. Pero como yo sé que a ustedes la gracia se la da el vino, voy a beber vino. Así que, ¡venga, vino! Con cuidadito, ¿eh? Que hay que saberlo beber. Lo sé, pero voy a doctorarme los malos tragos, pasarlos pronto. ¡Viva! ¡Viva! ¡Uf! ¡Otra! ¡Viva el vino! A ver si no sabe usted parar, criatura Si yo lo que quiero Es que se me trabe un poco la lengua Y así en vez de decir ¡Venga, vino! Decir ¡Venga, vino! ¡Qué gracioso! Pero bueno Tampoco hay que exagerar ¿Y nos sentamos? ¿Qué primero? Muchas gracias Y ahora yo ¡Olé! ¡Olé! ¡Otra, otra poquito! Con cuidadito y despacito iba la letra Don Defín Que para sentirse flamenco con el vinillo andaluz Hay que saberlo, bebé Como se le calienta a usted la boca Puede ser peligroso ¿Peligroso yo? Yo lo que quiero Yo lo que quiero es que este clavel esté al lado de esa rosa Ay, pero eso es muy fácil No, 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 no Pero sin quitarlo ni de aquí ni de ahí ¡Ay, granuja! Granuja yo Granuja yo Granuja yo Ay, ¿dónde el fin? Que no está usted bebiendo sidra Que está bebiendo vinillo andaluz ¿Qué? Ah, claro Que granuja no es un insulto Ya caigo Es una lisonja Claro ¿Ladrón? Uy, me ha dicho ladrón Ay, ¿dónde el fin? Dígame usted ahora algo a mí Es que yo soy un romántico ¿Sabe usted? Ahora, versos Así Lo que usted quiera Mira El clavel y la rosa Pero, chupito ¿La va a estar coge? No Si ya la he cogido Si yo cuando empiezo con los versos Que ya Ya la he cogido Pero, escucha, escucha El clavel de una solapa Está que salta y que trepa Por una rosa que tapa El pecho de una chulaja Ay, qué bonito Gabina ¿Cree usted Que este poeta Se merece coger La flor regular? Ay, no te he cogido Ay, no te he cogido ¿Caño? ¿Rio? Señora, pero ¿Esto qué es? ¿Usted borracho? ¿El mago de la cirugía? Por que se puede El famoso bisturí ¿Qué bisturí ni bisturí? Yo soy un hacho Y ahora sí que estoy apurte Una trepanación Una amputación ¡El clonoforgo! ¡Qué gracioso! ¿Gracioso yo? Morucha Claro, el vino Pues vamos a tomarnos ahí una copita ¿Eh? Don Carlos La honra de mi niña ¿Pero qué honra de mi que gaita? A mí su cabenito Porque Maravilloso Porque es que no puede No es que te lo hago ¿Eh? Con tu... Yo no puedo estar aquí Ni un minuto más Niña ¿Puedo aquí con tu padre? Eugenia Mi ropa ¿Qué pasa? Mi ropa que me voy a la calle Si lo verá Pero por la frente bien alta ¿Qué pasa? Es un padre que está rompiendo la puerta y va a salir ¡Oh! ¡Sabe si quien pueda! ¡Eco! ¡Todo el mundo! Ay, no le guste nada Que con un embrano tuyo Para que se hable aquí el chichichapen Y nos peleemos todos y no lo opere en el pobicito ¿Eh? ¡Puedo! 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 Pero se puede saber por qué se me ha cerrado Pero vamos a ver Es que se os vais a meter todos en el burladero Hombre, es que me gusta Estas defensas que usted trae Pues venga, que salga un espontáneo Yo mismo No, cuando usted no quiere ir a arrancarme Sino con este fenómeno de la cirugía Que le voy a ver que hacer lo que es una extracción de corazón Con anestesia Trae usted el bisturí y el anestésico, hombre Y no se da usted tan fácil al engaño Pero es un carro ¡Ale engaño! Porque lo que éste siempre cueste lo que quiere Para no operarse Es que no ensarcemos todos y salgamos aquí peleados ¡Ay, qué luz! ¿A qué va a ser el hombre? Primerito, sí, pobrecito ¡Puedo! ¡Maldita sea su cara! ¡Dame, déjame! ¡No! ¡El fano era un mistero, pero lo mismo! ¡¿Qué?! ¡Aquíotas no tenés! ¡El bisturí! ¡El bisturí, que ya estoy listo! ¡Somparte! ¡Dejame, asesino! ¡Sumétalo de este lepón para la madre! ¡Venga, venga! ¡El cronofono! ¡Sombre del fin! ¡Esto es el de ciento mío! ¡Sombre del fin! ¡Fadipa, qué raja! ¡Fadipa! 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 Gracias a todos. Hércula, cuarenta y ocho horas sin tomar ni agua. Como que entonces me volví a soñar que estaba yo en el arca de Noé. Uy, qué mala señal. Soñar con agua, fijo que se muere usted, pobreza. Pero niña. ¿Y le han hecho mucho daño a esos verdugos de médicos? Muchísimo, hija mía. Una jería tengo un diagonal, desde la última costilla hasta... Bueno, hasta donde han querido eso. ¡Fenomenal! Y la gracia que tiene, como en lugar de ponerle punto de sutura, le han puesto de esos alambritos que le dice grapa. La herida parece un rizrá. Vamos, como una cremallera. Pues mira el mandanguita. ¡No seas bruto, hombre! Eso del rizrá es una cosa muy mala. Fijo que se muere usted. ¡Pero niña! No le eche usted cuenta. Espera, es que lo que usted ha tenido ha sido muy grave. Importante. Cuando lo abrieron para esclifarle la pente, se encontraba con un tumor feísimo. Horrible. La operación duró cinco horas. Y gracias a la habilidad de un delfín. Porque dice don Carlos, si tarde una semana más, usted no lo cuenta. Estamos humanos, ¿eh? Estamos humanos, humanos. Pero ya estoy bueno, ¿no? ¿Verdad? Ya sí, ya sí. ¡Júramelo! ¡Jura! ¡Júramelo tú también, mandanguita! ¡Por la gloria de...! ¡Sí, sí! ¡Pero niña! Si se mueren hasta los sanos, ¿cómo no se va a morir usted? ¡Pero niña! Porque no le echen cuenta que están los médicos contentísimos con usted. Que no saben dónde ponerlos allá. ¿Están contentos? ¡Contentísimos! Pues a ver si me trae esas cosillas que le he pedido. Que como estoy tan aburrido, quiero que me pongan un aparato de rayos que se coja el peñón, una cartera y un reloj de pulsera que sea de oro siquiera. Usted mira por esa boquita. Porque... ¿Y están con usted? Que vamos, que... que no hay un minuto por nada del mundo. Vea usted lo que quiero, hombre. Y así tiene que ser porque está lo malito que está. ¡Ay! ¡Pero niña! ¡Dale un cata a la niña, hombre! ¡Que yo no puedo! ¡Jolines! Es que no se puede decir aquí la verdad. ¡Cuándo demora usted ya, hombre! Morirme yo no lo soy yo poco mismo ni nada. A ver, la baraja que me aburro, que vamos a hacer un tute. ¡Esto es la partida! O ponte de pie a los pies de los pies. Y tú, ponte aquí. Ya voy, ya voy, que no me puedo decir nada. ¡Vamos, vamos! ¡Que no se me puede contraria! ¡Y yo, y yo, y yo! Tú, jeje. Tú delirona, por guasona. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con dinero, sí, dinero. ¿Cómo jugamos? Sí, dinero. Después ya... Me ponemos en la lado. ¡Pero esto no es un casino! ¡Ojo! ¡La policía! ¡Felipa! ¡No te pongas así, mi vida! ¡Que estoy un malito y me están distrayendo! ¡Sí, se entraña! ¡No te alteres tú, rey! Luego hablaré contigo. Ahora, fuera, que van a venir los medios. Sí, ya es su hora. Y tú la primera. Sí, señora. Que a mí no me interesa nada el rirra de nadie. ¿Y a usted le queda mucho? Aquí, luchando. Sí, pero que te agorte. Pero, señora, ¿cómo quiere usted que te agorte? Estando este hombre tan malito. Es que es una lucha. ¡Ohala! A luchar por otro lado. Sí, señora. ¡Qué lucha! ¡Ay, qué lucha! Bueno, si me necesita para algo, me avisa. ¡Ah! Y avisarme prontito un cuantito se muera. ¿Dónde se sale aquí? ¡Por la ventana! ¡A tirarla! ¡Ay, qué gracioso! No, si eso solo ocurrí cuando mi abuela la estaba parvando decía esas cosas graciosas. Pero, ¡neña! ¡Por Dios, hará, pitó! Pero es que no estoy mejor, Felipe. Sí, corazón. Pero no conviene que te alteres porque cuando perdiste mucha sangre nos operaron y todavía estás débil. Pues eso de la sangre me lo tienen a mí que pagar. Y otras cosas que quiero yo que hablemos. Llama a la niña. ¡Ah, pero si venía conmigo! ¡Ay! ¡Ay, papayito! ¡Pero qué cara más buena tiene hoy! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Y dentro de nada estás en la calle! Eso es lo malo, hija mía. ¿Lo malo? Pues claro. A ver lo que hacemos cuando moveamos los tres en la calle. ¿Formamos una comparsa o qué? ¡Y dentro de lo que tenemos, cielo! ¡Sí, ya ves! Veinte mil pesetas, poco más. Lo suficiente para vivir sin deberle nada a nadie. Con un negocio que vamos a poner. ¿Qué verás tú? ¿Qué negocio? Un puesto de pescado frito, rapito. Ya lo tengo que pensar. Como que a mí hay pesetas de pescado de ahí a otras mil. Pues al siguiente día son cuatro mil. Y al siguiente ocho mil. Y al siguiente... ¡Felipa! Pero chistos, yo no duermo pensando en el negocio. Ocho mil. Y al siguiente dieciséis mil. Y al siguiente... ¡Para, para, para, para! Pero ¿a dónde encuentra tu gente para comerse dieciséis mil pesetas de pescado, Felipa? Ni que estuviéramos en Madrid. Aquí lo que hay que hacer es sacar más dinero por la operación y lo vamos a sacar. ¿Y cómo? Escucha, corazón. En mis soliloquios febriles he pensado que Benito y Gabina van acá muy malísimamente. Y aquí va a haber una vacante de regenta y esa la tienes que pedir tú para ti. Pero si ya te la tengo pedido a bancarlo. Ah, ¿sí? ¿Y qué te ha dicho? Que si el caso llega, pero que no cree. Llegará. Ya lo verás. Y cuando sea regenta, Felipa, por tu honor, nada de robar las cuentas claras y las cizas con gracia que es lo decente. Mientras tanto, ya veré yo a ver si saco algo más de lo apartado por la operación. Que ya veremos. Porque aquí hay talento. Y después, sí, a poner puesto y que sursan al sanatorio y a los médicos. A los dos. Por ti lo digo, niña. A los dos. ¿Por mí? Ah, pero si ya no. Lo dice para alucinaciones y tenía que estar con don Carlos. Esto ya se ha acabado. Tiene hasta que el menor tiempo posible contar de no verlo. ¿Y eso, chiquilla? Padre, porque no puedo verlo. No puedo verlo. Pues vas a tener que verlo porque ya está casi a ese gachas ahora. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Me meto en el cuarto de la plancha? ¡Uy! ¿Me voy a la calle? ¿O me voy a decir del mundo? Bueno, pues hasta luego. Felipa, esto va de primera. No la creo ni un tanto así. ¡Calla! Aquí vienen los médicos. ¿Qué vienen los médicos? Pues venga, cara triste que aquí hay que tirarse por lo menos seis meses más. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, bueno, vamos a ver cómo está este paciente. ¡Hola! ¡Ay! ¿También hoy con quejumbres? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué malito estoy! ¡Ay, don Delfín! Pero es que las cosas han cambiado. y tanto como que le hemos salvado la vida. Si no hubiéramos entrado a fondo en la operación hubiera usted muerto irremisiblemente. ¿Y a usted de qué? Pero les hemos hecho un favor, Agapito. a mí un favor. Y yo no les he hecho todo un favor, ¿no? Porque una operación sencillita de esas de cosellas para luego viene a estar en lo que se ha pactado. Pero la reputación que ustedes han adquirido a costa de mi sangre es muy grandísima. Y eso vale el doble. ¿De modo que el doble? Y eso por ser para ustedes. Así que si no me dais ese dinerillo me voy a morir en la calle como un perro. Pero he pensado que ya que estoy en la cama me muero aquí. ¿Qué? ¡Esto no te muevas, hombre! ¡Dejarme! Ya estoy cansado de vivir. Así que me inferto la herida y a descansar. Por la fama de ustedes lo siento. Pero más pierdo yo. ¡Esto no te muevas, hombre! ¡Esto no te muevas, hombre! ¡Dejarme que me la inferte y acabe de una vez! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Estállese! Es usted un fresco, capito. ¿Eh? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Mira que me la inferto! ¡Esto, capito! ¡Sortable! ¡No hagas esfuerzo! ¡Se le dará cuenta! ¡Venga! ¡Ay! ¡Seis! ¡Seis no! ¡Siete! Digo que seis muy buenos conmigo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué malito estoy! ¡Lo que pasa con el carro que está muy débil! Venga conmigo que le voy a recetar algo y de camino cogeré y les mandaré que les traiga un consomé. ¡Un ponche! ¡No, no, no! ¡Un consomé! ¡Un ponche! ¡Un ponche! ¡No, señor! ¡Un consomé! ¡Un ponche! ¡Que me la inferto! ¡No! ¡Un ponche! ¡Será un ponche! ¡Sí! ¡Un ponche huevos! ¡Sí, señor! ¡Ah, bueno! ¡Es que es un antidebid! ¡El débil! ¡El débil soy yo! ¡Que no sé imponerme! ¡Don Delfín! ¿Usted cree que yo me moriré? ¡Hombre! ¡Ya lo creo! ¿Pero de la operación? De la operación no. De la patada que le voy a dar yo en la cicatriz, como sigo estabusando de este modo. ¡Ay, Don Delfín! ¡Que me mareo! ¡Ya estoy peor! ¡Usted lo que es un sinvergüenza como de aquí a la estrella polar! Y a mi sobrino, que es medio idiota, le sacará usted el dinero. Pero a mí. A mí, para sacarme el dinero, tendrá que hacerle algo. ¡Eso está hecho! ¡Dígame usted! Sacarle de San Fernando a su cuñado Benito. ¿Eh? Sí, es que ese hombre está con los celos que no se separa un momento de su mujer. Y yo necesito hablar con ella hoy, sea como sea, y cueste lo que cueste. ¡Costará! Es que soy víctima de un verdadero frenesí, porque es que la veo y... ¡Ella! ¡Písalo, chata! ¡Jesús, vamos, por Dios! ¡Písalo! ¡Ay, yo te juro por písalo Benito que... ¡Que lo pises! ¡Hala! Y yo también. Ya está un poco servido. No deje usted, me... ¡Que estoy muy malito! ¿A lo que viene? ¡Mire usted, don Delfín! ¡Sin sorrisita! ¡Cuidadito, eh! ¡El recao! ¡El recao es cuento! ¡Y miradlo por otro lado! ¡Pues viene usted, don Delfín! ¡Que resulta que ha venido don Florian, el señor ese que va a autooperar y que dice que quiere hablar con el operador! ¿Qué le decimos? ¡Que sape! ¿Cómo? No, no, que pase, que pase. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Vas tú? Sí, que vaya él. ¡No, no! ¡Va ella! Bueno, hombre, Jesús, por Dios, qué genio, qué esclavitud. Caramba, con don Benito. ¿Qué pasa con Benito? Nada, hombre, que está usted de un celoso con su mujer que no entiendo. Pues hay muy pocas cosas que entender. Porque aquí tenemos sangre de la vena, donde fin. Y lo que siento es no tener los rayos aquí en los ojos para penetrar en las intenciones de la gente. Porque, como dice la copla, si los hombres se calaran como se cala un melón, ya la había calado yo al nombre el corazón. Que ya sé que anda por ahí esa moda a hora de enamoriscar a las casadas sin pasar a mayores. Pero eso yo no lo trajo. Yo del friteo no lo trajo. ¿Y está usted mosca? Y moscón, compadre, y moscón. Que eso del friteo estaba muy bien por ahí, y pa' Francia. ¿Qué le dice el marido a la mujer? Ya sé que tienes un hacer, como el que le dice, ya sé que estás constipado. Y aquí no, ¿eh? ¡Aquí no! Amor, Benito, hombre... Así es que oiga usted la última que pone la firma y el remate a como somos por aquí. El que en el sol se fijara, dejara sin vista a Dios. Y al que a mi mujer mirara, por los ojos de mi cara le sacara los ojos yo. ¿Con qué ojo, eh? Y otra cosa mariposa. Eso está muy bien, compadre. Muy bien, muy bien. Sí, pero eso nos quita pa' que no sea usted un salvaje. Y no quiera dejar usted a su mujer sola pa' hacer un viaje que tiene usted que hacer. ¿No? Sí, hombre. No se ha enterado usted de la noticia. Que va usted a tener que ir a Estepona. ¿A Estepona qué? Con la ambulancia a recojar al carde que se tiene que operar. ¿Verdad usted? Hombre, sí, sí. ¿Verdad? Cuidadito conmigo, cuidadito conmigo que estoy muy avisado. ¿Tú vas a ir a Estepona? Sí, sí, sí. Y me voy a ir muy tranquilo, porque a este ya... A este le tengo yo, pero que me voy a avisar. Gabina, vamos a la ambulancia y la vamos preparando. Sí. No, está usted delante, por Dios, Gabinita. Pero bueno, me lo he visto usted, compadre, después del complejo que le esté largado. Es que es muy tonto, compadre. Pues a este le voy a dejar yo listo. Compadre de mi alma, pero gusto matarlo. No, no, matarlo no. Pero le voy a dar un golpe que le va a retemplar toda la cesera. ¡Vámonos, compadre! ¡Jujú! ¡Qué genio! ¡Qué amenito! ¡Ay! 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 ¿Has visto? Ay, mi hija, que ha tocado llorando tanto de brazo y que está en la entrada y que le ha tirado la cabeza de un terfín. Yo creo que lo ha matado. Aquí lo traen. ¿Aquí para qué? ¡Ponerme aquí con mucho cuidado! ¡Ay, sí, está la verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, 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 no. ¡Está así por mí! ¡Hala! ¡Venga! ¡Vámonos pa' Estepona que hay que poner tierra de por medio! ¡Ay, voy! Pero así no, comadre, entreguele a usted a Felipa el uniforme, la llave y el mando, si es que estaba visto que esto tenía que pasar. Bueno, pues anda. ¡Qué lástima! Con lo bien que me queda el uniforme. Venga, vete con Felipa y entregale el mando. Anda. ¿Qué les ha hecho, por? Bueno... ¿O no le dijiste a usted nada? ¿A mí qué me parece? Usted ya ha dicho bastante. Pues nada. Lo he dicho. ¡Que se rebulle! Y yo lo he dado. Y mi mujer es regenta. Y a mi niña, ay, a mi niña la caso yo con don Carlos, porque no, no, ay. 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 ¿Eh? ¿Dónde estoy? Pero es que no lo ve usted. Ah, sí, en la iglesia. Este se ha quedado peor de lo que estaba. Y usted es el cura, ¿verdad, padre? Ay, que estoy yo más gracioso. ¿Me confieso? Venga, sí, tírales. Me acuso que en la operación que le hice a don Luis Faldo, me dejé dentro del paciente la funda de las gafas. En la rica saco, estamos. Hijo mío, ¿y en la última operación que ha hecho, no sabrá dejar usted adentro? Como no sea, la pluma estilográfica de oro, que no la encuentro por ninguna parte. ¿Dónde está? Dios mío, ¿dónde está? Anda, a la orquesta, vámonos a cantar, vamos a cantar. Infeliz, tiene un chichón que parece una alcachofa. Anda, ponle una bolsa de hielo en la cabeza y llévalo a su habitación y no lo contrañe con nada del mundo. Venga, venga. Vamos con la vida. Sí, venga, venga. La vinita, la vinita mía, la vinita. Capito, usted tiene la culpa, solo usted. Sí, hombre, pero usted y yo vamos a acabar muy malísimamente. ¿Por qué? Yo no comprendo. No se haga usted nuevo, don Carlos. Vamos a hablar. Trae usted ese cinto hasta aquí que yo lo coja mal. Sí, claro. Venga, venga. Ya estoy sentado, dígame. Mire usted, don Carlos, mi niña, que es una inocente, se ha creído lo que no posee. Pero usted, don Carlos, es un hombre honrado. Y aunque yo sea un sinvergüenza, que lo soy, por el porvenir y la honra de mi niña, me pego con mi padre y con el de usted, si hace falta. Y eso lo firmo yo con la pluma estilográfica de don Delfín, que la tengo yo. ¿Pero se la siente usted? Sí, sobre el corazón. Ahí no es posible. Sí, hombre. Mira usted. Por fin, que yo sé que usted es un libertino. Qué patraña me está sediciendo. Todo eso me lo ha contado él. Y me ha dicho que mi hija es el al mes reír de usted. Pues miente, ¿quién le haya dicho eso? Su hija para mí no es ningún objeto de diversión. Si me río con ella es porque me hace gracia. Si paseo con ella es porque me gusta. Agapito, ¿y si la busco a todas horas? Es porque la quiero, Agapito. ¡Cardillo! Una fierecilla sin nomás. Que la quiero yo con todo mi corazón. ¡Cardillo de mi alma! ¡Venga, don Agapito! ¡Don! ¡Don me ha disobado! ¡Mi hijo me ha disobado! ¿Pero qué es lo que le pasa a mi papayito? Oye, ¿qué le has hecho tú a mi padre? Nada. Decirle que te quiero. ¿Sí? ¡Sí! ¡Uy, ole! ¡Ole mi padre! ¡Ole mi padre! ¡Y viva! ¡Viva! ¡Viva mi novio! ¡Ole! ¡Viva mi niña! ¡Orden, orden! ¡Silencio! ¡Ole mi padre! ¡Parece un piano metido en una puta! ¡Ya somos los amos! ¡Lo logré! ¡Cardillo! Una cosa que yo te quería preguntar. ¿Tú qué entiendes de eso? ¿Tú crees que yo me moriré? ¡Bicho malo nunca muere! ¡Ole! ¡Lo logré! ¡A mí, los míos! ¡Ole! Y que el mundo se convenza que nadie alcanza aunque venza lo que un sinvergüenza alcanza. Y espero vuestra alabanza porque soy un sinvergüenza. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!